Yo tengo pa' fumar, a mí me compran Estoy volándome, dando vueltas en la rotonda En cabeza rota, deja tu cora partido Pero juro que mañana viro de los líos Como tú salgo, me olvido de ti Porque yo he sido más caro Dinero para arrebatar No perder, no es que nada me importa Me gusta esta vida loca No me vendas, que no compro Yo te conozco, no me mientas Qué fácil que veo en tu rostro Cuando estás hablando tanta mierda Para que yo no soy tonto Me pasé del monto, no creo que entienda Yo soy de robar en tienda Venderé la feria, no entregar boleta Me he tomado tu camino No te veo en el barrio pa' ti caro el fino Solo he compartido contigo Yo no puedo llamarte amigo Y cuando apaguen las luces Que prenda la disco Sé cuál era el cruce y se lo robe al adicto Tú no me piensas Pero en la mañana despierta Pero en la mañana despierta mi pieza No sé que tú no me piensas Y quiero olvidarme pero tú no me piensas Y ahora drogao la fiesta No puedo verte pero sé que estás buena Yo me voy contigo pa' donde sea Pa' gastar la moneda Tú no puedes conecto Siente como el cuello Dime cómo lo hacemos Yo soy tu gato 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 Yo soy tu gato